Amigos de Ángel Metropolitano, los saludo desde mi rancho en Palenque, mejor conocido como La Chingada. Me vine a echar un palenque en la maca, pero desde aquí estamos trabajando para crecer en el 2020. Recuerden que no se trata de crecer por crecer. Sigamos moviendo al elefante, pero sin aborotar el avispero. Aún falta mucho por hacer, pero vamos requete bien. El aeropuerto de Santa Lucía avanza a pasos agigantados con todo y los restos del mamut que encontraron. Se lo comió Barlet cuando iba a la primaria. La refinería de Dos Bocas será una obra maestra de ingeniería mientras no se nos vaya al agua, como decimos en Tabasco. Para este año 2020 les deseo lo mejor, paz, armonía y prosperidad. Y que la familia de Ángel Metropolitano siga creciendo. Pórtense bien. Feliz año 2020 y les mando un beso.